Esta es la primera página del diario El Universal del día miércoles 6 de junio y esta es la primera página del Nacional del miércoles 6 de junio prácticamente la misma fotografía entonces uno tiene derecho a pensar que es desde una agencia de publicidad que este tipo de cosas se están decidiendo donde se indica que fotos salen en primera página que cosas se dicen, que cosas se hacen, que cosas se dejan de hacer estas llamadas protestas creativas donde colocan unos estudiantes escribiendo la palabra libertad con su propio cuerpo entonces la fotografía sale en las primeras páginas también de todos los periódicos rebotan al planeta y uno entonces se lamenta le da mucha rabia, tristeza de que las simpatías que puede concitar siempre en toda sociedad una lucha estudiantil, las luchas de los estudiantes que en todas las sociedades del mundo tienen que ser irreverentes tienen que ser combativos, pues estén salpicadas de estos factores que tradicionalmente desde hace varios años han estado incidiendo en la opinión pública a través de sus operaciones de carácter político mediático y que entonces estas manifestaciones estudiantiles que uno respeta, que uno más bien a UPA que se hayan reencontrado estos estudiantes con el país donde viven y que participen de manera colectiva en sus asuntos, en los asuntos, grandes asuntos nacionales pues esté realmente dirigida en el guión pues por otros personajes que no son estudiantes y que tienen además conexiones económicas, políticas muy poderosas, justamente en estos días se ha denunciado por parte del propio presidente de la república la puesta en marcha de un llamado plan del golpe suave y entonces, caramba para aquellos incrédulos que no necesariamente tienen que comprar automáticamente lo que diga el jefe del estado el que aparezca ese papel mostrando el guión de lo que van a ser los estudiantes en la asamblea nacional pues viene a ser un indicio de que al menos esa tesis tiene algún fundamento que investigar ojalá que esto sirva de reflexión al movimiento estudiantil al movimiento estudiantil genuino que sale a las calles que está levantando banderas en las que ellos creen con sinceridad pero que pongan en cuestión también el comportamiento de los que aparecen ahora como sus líderes yo les diría que ese liderazgo duró menos que el liderazgo de los militares de Altamira de la gente del petróleo y pare usted de contar de esos otros liderazgos que también en operaciones políticos mediáticas han estado tratando de encabezar una parte importante y respetable de nuestro país hoy vamos a estar conversando con estudiantes y hemos tomado la siguiente decisión vamos a ver como nos sale el programa en la primera parte hemos invitado a un grupo de estudiantes de la oposición que con toda certeza no están de acuerdo en mucho de lo que yo he dicho en la introducción y justamente lo que quisiera es discutirlo con ustedes la idea inicial era traer como hicimos ayer a dos estudiantes de la oposición dos estudiantes revolucionarios y que intercambiaran entre ustedes pero teniendo yo el propósito de dar esta introducción yo quería ofrecerles la oportunidad de ustedes de discutirlas conmigo y con nuestra audiencia después van a estar si el grupo de estudiantes parece que vienen todos van a tratar de estar aquí los 10 muchachos que intervinieron ayer en la asamblea nacional por parte de los estudiantes revolucionarios aquí están anotados por lo pronto Libertad Velasco Héctor Rodríguez Andraín Natarazón Robert Sierra Yair Muñoz Osli Hernández y en la última parte estará con nosotros José Israel José Israel González él es aquí en la pauta dice Rodríguez él es presidente de Somos TV en Barquisimeto y presidente del Círculo Venezolano de Televisión Nacional Circuito Circuito Venezolano de Televisión Nacional vamos a darle la bienvenida a Carlos Vargas buenos días es estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela fuimos con discípulos compañeros de estudios compañeros de clase mientras yo estuve estudiando activo tenemos esos estudios congelados soy casi estudiante todavía también nos acompaña Eduardo Torres él es representante estudiantil ante la Facultad de Derecho del Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho nos veíamos desde la huelga del 97 en defensa de la educación pública ¿alguerda? en el año 97 cuando pretendían cobrar 70 mil bolívares en la Universidad Simón Bolívar y ahí nosotros estábamos juntos e impedimos que en aquella oportunidad se cobrara y hoy no se está cobrando todavía en el 97 yo trabajaba en la Universidad Simón Bolívar por eso de acuerdo y nos acompaña también Hermoso ¿un nombre es? Jesús Jesús Hermoso me voy a confundir con su papá Carlos Hermoso profesor de la Universidad Central de Venezuela ¿tú eres estudiante de? Comunicación Social de Comunicación Social perfecto seremos colegas pronto entonces en la Universidad también en Central Carmen Caraballo es tu nombre es dirigente estudiantil de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela y Julián Torrealba Martín Valverde Martín Valverde representante tú eres integrante de la FSU estudiante de? Ciencias Políticas de Ciencias Políticas y la silla vacía entonces sí corresponde a Julián Torrealba que está invitado a este programa bueno hermano debe estar por llegar debe estar por llegar bueno yo estoy a sus órdenes hermano explíquenos por qué pasó lo que pasó ayer ¿qué es eso? que van a desperdiciar esa oportunidad maravillosa de hablarle al país los estudiantes chilenos que los reprimen los carabineros pinochetistas que todavía hacen vida en la sociedad chilena ya desearían tener la oportunidad de hablarle al país en cadena nacional ¿qué pasa? Carlos Vargas bueno fíjate yo creo que en primer lugar quiero dejar sentado que nosotros no somos estudiantes de oposición ni estudiantes revolucionarios somos estudiantes venezolanos con iguales derechos como los estudiantes que fueron ayer a expresarse ante el parlamento venezolano y que vieron cómo contaban desde allá de una manera desigual con una barra que asusaba a sus anchas a los estudiantes llamados revolucionarios bueno yo creo que están en su derecho de hacer uso de esa mayoría que nos escogió solo con el 10% de legitimidad que tuvo la asamblea nacional y que obviamente me dio gusto ver que los diputados el día de ayer lograron sesionar de manera completa y lograron reunirse todos en la asamblea nosotros quisimos llevar unos sodocos unas sopas de letras y unos chistris que han sido los últimos proyectos de ley que se han estado discutiendo en la asamblea nacional porque hemos visto que desde las 49 leyes que se aprobaron en paquete y desde ahora la ley habilitante que se le entregue al presidente Chávez ya el parlamento no legisla legisla el ejecutivo eso para distanciarlo queremos también hacer claro que si hay si hay un plan que desestabilizó al gobierno del presidente Chávez y no hay un golpe suave hay un golpe noble el golpe yo creo que se lo dio la ex primera dama Marisabel de Chávez que se casó y no lo invitó al matrimonio ese yo creo que fue el golpe noble que se le dio al presidente y ese plan lo desestabilizó ¿no te parece de mal gusto ese comentario? nosotros no, no nosotros creemos que la rebeldía y la irreverencia que hoy nos caracteriza como movimiento universitario no se parece a ninguno de los movimientos con los que han querido o los que se han querido vincular los movimientos de oposición nosotros que somos representantes genuinos de las universidades que somos expresión de la irreverencia y de la rebeldía que nos motiva a estar en la calle queremos dar al país a la gente que ve este canal a los seguidores del presidente Chávez a quienes respeto queremos dar el siguiente mensaje nosotros se nos ha preguntado cuánto tiempo vamos a permanecer en la calle y por qué lo estamos mira, si nosotros vamos a permanecer en la calle porque creo que más allá de identificarnos con cualquier corriente con la única que nos identificamos ahora es con la corriente de la democracia y si se busca una identificación para este movimiento que salió a la calle es definitivamente un movimiento de contrapoder es definitivamente un movimiento que se parece al movimiento zapatista mexicano un movimiento que no pretende tumbar a nadie aquí están estudiantes que bueno muchos buscan un modo de expresión que es las manos las manos ok, está bien que lo hagan nosotros buscamos nuestra irreverencia nuestra rebeldía ayer lo mostramos ante el mundo ante un parlamento que nosotros no fuimos a debatir nosotros apoyamos a esos compañeros que tomaron la iniciativa de ir al parlamento y nos hacemos solidarios de manera irrestricta con su causa tienen miedo a debatir qué es lo que pasa si, tú decías ahora mira, el estudiantado venezolano nunca ha rugado no ha rugado cuando fuimos con Rivas a defender al mismísimo Bolívar no ha rugado en el 57 cuando enfrentamos a la dictadura de Pérez Jiménez y ayer tampoco ha rugado anoche nos llamaron hay un debate acá en este canal así como nosotros ayer lo tuvimos también en el aula magna de la Universidad Central y nosotros sencillamente para allá vamos porque el estudiantado venezolano es valiente y es valiente los que apoyan al presidente nosotros también somos valientes porque en definitiva queremos sacar a la patria adelante y es tan valiente acuérdate porque nosotros nos conocemos de hace tiempo que en el año 92 cuando Chávez cae preso el movimiento estudiantil siguió en la calle luchando por el pasaje preferencial y los que hoy estamos en la universidad eran los que presidíamos los centros de estudiantes de educación media de Guarena de Yaracuy de Mérida de Zulia y nosotros no nos van a echar cuenta nosotros creemos cuando esas luchas estudiantiles ni se pensaba que ustedes pudieran ni siquiera ser invitados a un programa de televisión y mucho menos aparecer en la asamblea nacional en cadena nacional si el problema de la asamblea es que ella nos ofendió el viernes entonces nosotros vamos a hacer un debate estudiantil nosotros estamos pidiendo un derecho de palabra en una asamblea que además que fue electa con menos del 10% de la votación además también le da una ley habilitante al presidente si se cobran sin trabajar para qué fueron entonces si ustedes consideran que eso era un sitio despreciable a denunciar a denunciar la palabra a denunciar el amedrentamiento y las palabras de Tascón y de Iri Varela que están llamando a los cerros conjuntamente con el presidente para que nos agredan nosotros venimos de los cerros en las organizaciones y nosotros de verdad luchamos por el pueblo y el pueblo se está incorporando a nuestras movilizaciones pero quiero decir algo muy concreto nosotros planteamos al fiscal cuatro elementos concretos yo creo que no se debe desviar la atención y por eso nosotros ayer fuimos claros en el aula magna y ratificamos los cuatro aspectos que estamos solicitando libertad de expresión plena no más salir al aire de RCTV es decir Cisnero no es oligarca es decir a Cisnero o Benevisión ahí si se lo renuevan es decir ¿por qué? porque anda de mano agarrado con cárter y con chavo ¿tú dices que no hay libertad de expresión en Venezuela? no la hay plena porque lo que tú dices luego te sacan del aire porque lo que tú dices los muchachos fueron a la asamblea nacional y después los espera afuera con gente que está llamando al presidente y los diputados y ellos no tienen la oportunidad de expresarle al país allí su idea su planteamiento y ellos mismos se retiran no ellos mismos no se pueden retirar ese es el problema los obligaron a irse no podemos salir a la plaza bolívar no podemos ir pero pueden ir a la plaza bolívar a hablarle al país en cadena nacional hermano disculpame ¿en qué dictadura del planeta tierra la dictadura pone a los estudiantes que le adversan a hablarle al país en cadena nacional ¿dónde pasa eso? aquí para montar show ¿me entiendes? porque nosotros lo que estamos solicitando es que la tanqueta que hoy amanecieron en la entrada de la universidad del sur y en la universidad central de la U no las retiren nosotros queremos que nos escuchen ¿y por qué no agarran esa? ¿por qué ustedes así como vinieron hoy aquí a este canal ¿por qué ustedes no aprovechan ese escenario de la asamblea nacional con cámaras de televisión de cadena nacional para decir eso que tú estás diciendo aquí chico? nosotros mandamos nuestro documento nosotros nos quedamos debatiendo en el aula magna de la central y nosotros dentro de las resoluciones tenemos que este ejecutivo gobierne queremos separación de poderes y que el presidente en vez de estar amenazando a los estudiantes se encargue de que se construyan las viviendas de que se doten los hospitales y que se garantice a los venezolanos que no los sigan matando 500 jóvenes están muriendo en las calles venezolanas mensuales y todos tienen menos de 25 años finalmente nosotros si creemos estamos cansados que nos digan imperialistas yo me reuní con Chávez apenas en el 96 le dijimos que Educación Media no lo apoyaba porque lo apoyó Jorge Rodríguez pero Jorge Rodríguez también apoyó a Caldera y lo apoyó Luis Figueroa pero Luis Figueroa hoy es uno de los hombres más ricos ¿entiendes? pero ¿qué pasa? nosotros le decimos al presidente y se lo repetimos en el año 2000 cuando nos reunimos con él le dijimos presidente soberanía no es solo discurso la revolución es algo que se lleva en el alma para ayudar a nuestro pueblo y no en la boca para pedir de ella presidente la soberanía es desarrollo de la industria generación de empleo que vivamos todos los venezolanos Bolívar decía el mejor gobierno es el que más le da estabilidad política a la nación y mayor suma de felicidad el pueblo está angustiado nos está dividiendo y aquí no hay estabilidad porque si uno dice lo contrario entonces sale el presidente a decirnos a mandarnos para el carrizo nosotros no quedamos en Venezuela por no decir la grosería que nos dijo entonces nosotros le decimos al presidente que es el primer mandatario que por favor mida sus palabras y así como nos reuníamos antes y como en Mérida cuando él ganó permitieron que la policía y los ejércitos se metieran en Mérida para limpiar la UCB la universidad de la ULA fíjate tú con lo que le paga la ULA persiguiendo a Nixon persiguiendo a estudiantes agrediéndolo Eduardo no le violes la libertad de expresión a Jesús Hermoso que quiere hablar hace rato si mira en primer lugar te quiero señalar algo en Venezuela no hay libertad de expresión no hay libertad de expresión porque la libertad de expresión supone la posibilidad de diversidad de diversidad de opiniones supone que Globovisión por ejemplo así como tiene su opinión que es distinta a la de Radio Caracas Radio Caracas exista también y supone se supone me va a dejar me va a violar mi libertad no no me voy a violar sino que te voy a dar la idea te parece distinta te parece distinta pero me tienes que dejar terminar la idea pero te puedo hacer un inciso pero después que termine la idea permíteme terminar la idea me pasa que te iba a decir nada más que Globovisión está transmitiendo el observador de Radio Caracas muy bien muy bien un canal un canal en un gobierno que permite una libertad de expresión la libertad de expresión no tiene que recurrir a otro para poder transmitir sus ideas y sus opiniones ¿me entiendes? entonces mira no hay libertad de expresión porque aquí todas las televisoras del circuito abierto de la señal abierta todas las televisoras a excepción de Globovisión que tiene una señal restringida están en el gobierno son del gobierno y eso no se supone son del gobierno son del proyecto político de Hugo Rafael Chávez Fría y no son expresión de la diversidad de opiniones que hay en el pueblo venezolano y en la sociedad venezolana mira Vladimir mejor dicho disculpa Ernesto no ofende no, no, no yo sé por supuesto que no pero en todo caso mira de verdad de verdad tú que estudias comunicación social eres comunicador social tú sabes perfectamente que libertad de expresión supone diversidad así es y este régimen este régimen este régimen de Hugo Rafael Chávez Fría que no es un régimen de un colectivo es un régimen de una persona unipersonalizado ¿verdad? estimula partido único estimula un solo medio de comunicación concentrado en distintos canales pero es el mismo medio de comunicación es decir concentra un sistema de propaganda uniforme eso no es expresión de pluralidad ¿no te parece contradictorio que tú digas no hay libertad de expresión y la estás ejerciendo hermano no la estoy ejerciendo pero es que yo también era dirigente estudiantil en educación media y yo tuve la oportunidad en educación media siendo presidente del liceo Gustavo Herrera cuando quería que iba a Carlos Andrés Pérez ¿verdad? y lo logramos y lo logramos con el movimiento estudiantil en la calle justamente Radio Caracas Televisión nos daba espacio justamente el Canal 8 nos dio espacio yo vine siendo un niño de 16 años oye oye yo vine al Canal 8 pero también fue Radio Caracas y también fue a Televen cuando estaba surgiendo Televen apenas y estabas aquí y hoy estoy aquí ahora hoy estoy aquí es el único espacio es el único espacio en horario estelar hermano usted está viendo todo Venezuela no no es estelar es en todo caso Prime Time en primera hora el horario es el de la noche bueno así lo llaman ustedes los que tienen en relación con las agencias de publicidad porque se no nosotros no tenemos en la agencia de publicidad a mí a mí Ernesto tú no me puedes acusar a los chicos que llevan a ninguno en lo que dejaron allá en la asamblea nacional fue un guión de ARS publicidad cuyo lema por cierto cuyo lema por cierto era recuerden aquí el grupo ARS de Acción Democrática que cuando se dividió bueno ustedes estaban muy chamos yo también cuando se dividió Acción Democrática Raúl Ramos Jiménez había el grupo ARS porque ellos tenían el lema déjenos pensar por ustedes y los señores que hicieron ese guión en ARS publicidad pensaron por los chamos porque le decían ahí quítense la franela y dicen esto y dicen aquello pero por qué tú tienes que suponer que eso es un guión por qué no puede ser expresión libre de los estudiantes por qué no pueden escribir a los estudiantes bien por eso es que mire hermano mire hermano ellos tomaron la decisión de ir a la asamblea yo personalmente yo personalmente no lo comparto yo no hubiera ido a una asamblea que para ir a la asamblea tengo que pasar tanquetas escudos de la Guardia Nacional de la Policía Metropolitana cinco anillos de seguridad y además una tropa de afectos al oficialismo que está pendiente de ver si me parte la cabeza eso no es democracia hermano eso no es democracia eso no es democracia para nosotros en la Universidad Central de Venezuela ayer hicimos una asamblea en donde había más de dos mil estudiantes que eso es lo único que había en la universidad porque todo el mundo estaba aterrado había varias escuelas cerradas porque fueron destrozadas por afectos al oficialismo el carro de mi padre se lo quemaron ayer te lo informo le quemaron el carro a los compañeros revolucionarios de Alexis Vive que actúan exactamente igual a las bandas de Mussolini y de Hitler dentro de la universidad actuaron contra varias escuelas de la universidad la escuela de trabajo social la destrozaron la escuela de comunicación social donde nosotros estudiamos Ernesto nos las destrozaron el departamento de audiovisuales que te enseñó a ti aquí a poder trabajar con cámaras y aprender y saber lo que es la comunicación social la destrozaron eso es eso es un régimen revolucionario eso no se parece en lo más mínimo a la revolución y ciertamente los dos mil estudiantes que estábamos ayer en el aula magna no estábamos de acuerdo con nuestros compañeros tuvieran que ir a una asamblea a una asamblea nacional que es absolutamente ilegítima y que además y que además tiene que ser custodiada por toda una estructura militar y un paraje los estudiantes no estaban de acuerdo con que hubiesen ido a la asamblea nacional no los que estábamos ahí otros sí los respetamos eso es parte de la diversidad ya me expresaste mi repudio a todo ese tipo de acción violenta venga de parte de los que se llaman revolucionarios o venga de parte de los que se llaman defensores de la libertad de expresión que bastantes carros han quemado también Carmen Caraballo dirigente estudiantil de la escuela de administración y contaduría de la universidad central de la universidad bienvenida gracias Ernesto fíjate que como dice Jesús la libertad de expresión supone muchísimas cosas la libertad de expresión no solamente que yo pueda estar aquí sentada hoy en el canal 8 expresando una opinión distinta a la opinión de estudiantes en este caso revolucionarios en este caso afectos al proyecto que lideriza el presidente Hugo Rafael Chávez Frías sino que para mí o para nosotros porque lo hemos debatido muchísimo porque hemos venido consultándonos cosas hemos venido en el campo de las ideas así como decían ayer unos compañeros estudiantes afectos al presidente Hugo Chávez discutiendo muchísimas cosas del movimiento estudiantil para el movimiento estudiantil y lo que queremos para este y la libertad de expresión así como te decía no supone que yo pueda venir aquí y decirlo sino que después que yo salga de este canal no se haga una ópera bufa de lo que yo diga no se burle ni se estigmatice a los estudiantes o se estigmatice a la persona que disiente a la persona que piensa distinto a la persona disculpe un momento a la persona que porque no porque no cree en una idea igual a la de otro viene y te dicen en este caso que estás pagada por el imperio yo soy antiimperialista siempre lo he pregonado antiimperialista antifascista es más yo soy socialista yo soy socialista y siempre he discutido en esos términos siempre he leído a Marx siempre he estado en los términos del marxismo leninismo y yo creo que he estado formada en todo lo que es el ala de la izquierda ¿tú milita a un partido político? no, no la juventud venezolana la juventud venezolana Ernesto hoy en día no debe tenerle miedo a lo que tiene que ver con la política porque ok hay compañeros estudiantes que están dentro de esta lucha que dicen que están incitando a la politicismo yo creo que no la juventud venezolana estudia la juventud venezolana milita en un partido político la juventud venezolana trabaja y esto no es solamente una lucha del movimiento estudiantil es una lucha del movimiento juvenil en su amplio aspecto como tú dices que justamente la idea no es que tú vayas a un lugar tú digas una cosa te retiras y entonces alguien discrepe de ti y tú no tengas la posibilidad de replicar no es que discrepe sino que haga un error de burles insulte insulte y tú no crees que justamente tú no crees Carmen que justamente la idea de que intervinieran iban a intervenir cinco de cada uno o diez de cada uno me corrigen diez de cada uno no se supone que precisamente la idea de que intervenga uno primero intervenga otro después interviene luego el del bando del primero y luego el del bando del segundo justamente es para que de la intercambio de ideas de opiniones de pensamiento produzca esa síntesis y no que unos vengan dicen su cosa se van y quedan nosotros después sin ser escuchados sin ser también sin tener la posibilidad de debatir con el contrario que es justamente la idea que había en la asamblea nacional no por supuesto que nosotros no vamos a ir a un diálogo de sordos Ernesto cuando hay una línea preestablecida cuando ya hay armado todo un aparataje para que unos estudiantes vayan a X lugar como fue ayer en el caso de la asamblea nacional donde tienes así justamente como lo decía Jesús Noel una asamblea nacional que estaba preparada solamente para escuchar una posición una asamblea nacional que estaba preparada solamente para calificar a los compañeros estudiantes como golpistas como terroristas pagados del imperio miembros de la CIA y como todos los adjetivos y todos los calificativos que le han hecho al movimiento estudiantil desde que está en la calle yo creo que esta es una lucha Ernesto que no solo que no solo viene por el cierre o no de un canal de televisión esta es una lucha que se está dando en el movimiento estudiantil desde hace tiempo que haya sido este el detonante para que esa cantidad de jóvenes estén en la calle es otra cosa pero lo que hay que ver aquí en la actualidad es el despertar que ha tenido el movimiento estudiantil venezolano no tan solo en las universidades de Caracas sino en todas las universidades del país en relación a una idea y nosotros no tenemos miedo al debate y yo felicito la batalla de las ideas es más bienvenida a las ideas bienvenido a la otra máquina a hablar del chavismo hablaron y usted le respetó el derecho de la palabra déjame hablar respetar el de Carmen mira Carmen justamente tú lo dices que la asamblea estaba esperando escuchar una sola parte eso es lo que palabras más palabras menos tú dices pero yo no sé si la asamblea estaba esperando escuchar una sola parte pero el país millones de venezolanos estaban viendo la televisión esperando ese debate y ustedes decidieron irse en lugar de dar ahí la discusión la batalla de las ideas justamente tenían el escenario de oro el más grande que podían haber tenido que es ante el país en general no en un claustro universitario sino ante el país ¿por qué rehuir ese debate que no es violento sino verbal? fíjate que no no un claustro universitario como tú como tú estás queriendo decir este dentro de un claustro universitario si a ver vamos estuvimos más de 2.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela debatiendo en el terreno de las ideas incluso con estudiantes del chavismo de la Universidad Central de Venezuela que nos quedamos allí debatiendo el por qué no fuimos a la Asamblea Nacional debatiendo el por qué nosotros queríamos que toda la gran masa estudiantil estuviera presente en este debate en la Asamblea Nacional nosotros no hubiésemos podido haber hecho eso primero por todas las medidas de seguridad o por toda seguridad que teníamos para llegar allí y porque ya se sabía ya se sabía compañero Ernesto que allí solamente los estudiantes afectos al oficialismo iban a tener la posibilidad de abajotar todo el hemiciclo de la Asamblea Nacional así entonces cuál es la igualdad de condiciones la igualdad de condiciones es que estemos todos que estemos todos que estemos equiparados uno a uno que por cuando tú digas una cosa yo te la arrebatas si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices convénceme pero dame la oportunidad de decirlo la oportunidad de decirlo es esa precisamente pero nosotros los que nos quedamos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela ese era el terreno donde queríamos discutir es más ese es el terreno donde seguiremos discutiendo vamos a escuchar ahora a Martín Valverde mire efectivamente la intención de asistir ayer a la Asamblea Nacional era un derecho a réplica no era un debate de hecho ustedes lo deben tener guardado por aquí en muchísimos sitios donde desde hace más de dos años hemos convocado a nosotros un encuentro y un debate entre las instituciones de educación superior debate propuesto por los estudiantes que acompañan al presidente Chávez como argumento para desmovilizar en ciertas ocasiones pupitrazo el caso de los hermanos Fadur entre esas ocasiones que hacemos el movimiento estudiantil y han propuesto como salida bueno discutimos la semana que viene hemos incluso insistido para firmar un documento un compromiso que vamos a asistir y no asisten entonces ahora si con medida para desarticular el movimiento estudiantil se nos propone un debate en la Asamblea Nacional o sea nuestro escenario no es la Asamblea Nacional el escenario natural de los estudiantes son las aulas de clase las universidades las localidades los barrios las organizaciones los edificios son nuestros escenarios naturales nosotros no vivimos a diario en la Asamblea Nacional tú sabes que en la sociedad disculpa en la sociedad digamos esta de la información que la gente vive más pendiente de la televisión que de la esposa o del hijo que tiene más cerca cosas muy malas gravísimas viendo cualquiera cualquiera sea el canal yo recomiendo a la gente que apague los televisores y se dé una cura de media así como yo no les recomiendo que vayan a ellos que quieran a sus hijos a su esposa pero los estudiantes que quieran marchar con ustedes que vayan porque eso es el derecho democrático de ellos y bien bueno que se encuentren con el país y dejen de estar pensando individualmente en que ellos solo van a alcanzar un supuesto éxito que si no es colectivo no es éxito pero Valverde lo que te quería decir es que en esa sociedad así de la información el escenario es el país o sea con la televisión tú aquí en este momento estás llegando a más gente que cuando te metes en el auditorio naranja de la economía o en el aula mar aquí en este momento que están viendo voluntad el Estado y los medios privados ese debate ante la cámara de televisión en cadena nacional como estaba planeado bueno pero otro caso puntual recordemos la constitución del 99 con el famoso parlamentarismo de calle fue discutida en el aula magna de la UCB entonces el parlamentarismo de calle es bueno para una cosa y para otra no cuando dijimos que los espacios naturales de los que ejercen el poder público de los diputados que representan al Estado y a los venezolanos son las calles entonces porque ahora es el hemiciclo protocolar la asamblea nacional y por qué no usted no perdona Valverde por qué no plantearon eso de antemano y hacen esa esa sesión de la asamblea ya que ustedes querían hablar también en la asamblea en otra parte en cualquier lugar con la cadena nacional incluida hace más de dos años está planteado y el próximo miércoles se planteó con los muchachos que va a ser un debate en el aula magna pero eso sí de forma pacífica nosotros no queremos que nadie que nadie use la violencia estamos en contra de la violencia además que en el campo de la violencia no tenemos vida nosotros no tenemos armas no tenemos lacrimógenas lastimosamente así es una realidad quienes han sido los últimos agresores en la universidad central de Venezuela en la marcha del día miércoles quedaron lacrimógenas saliendo de la marcha de la universidad quemaron el carro del profesor Carlos Hermoso pusieron un libro en la escuela de comunicación social y han salido dando la cara por los medios de comunicación entonces también el fiscal general de la república dice que unos son malos pero los otros no le dicen a la corte interamericana de derechos humanos que respete la soberanía de los venezolanos que no se meten en asuntos internos y el presidente de Nicaragua lamentamos que haya tomado esa postura toma postura frente al estudiante venezolano y nos ha calificativo que nosotros no le damos a ningún ciudadano de Latinoamérica ni en el mundo ¿qué les parece a ustedes la posición de Condoleza Raíz en la universidad? también la deploramos nosotros no somos ni hijos de vos ni hijos de Quiel ni de Ortega Julián de Venezuela de Correalba estudiante de derechos está en la esquinita buenos días Julián buenos días tiene la palabra entrando al canal mire lo que me dieron que bueno léalo bueno si me lo llevo para leer bueno aquí estamos los estudiantes universitarios diciéndole al país que hay una posición distinta a la cual se quiere expresar en los medios de comunicación estamos en la calle reclamando nuestro derecho nuestro derecho que tenemos como ciudadanos venezolanos por nuestra autonomía universitaria por la democracia y la paz la cuestión que estamos hablando del tema de la asamblea nacional del día de ayer que por qué no aprovechamos la coyuntura desde mi punto de vista a mi parecer los estudiantes no podíamos acudir como ya lo han expresado nuestro compañero a una asamblea nacional primero que goza de legitimidad que es legitimidad de legitimidad porque es legítima no goza es legítima es legítima porque es ilegítima es legal es legal es legal como tal pero fue una asamblea nacional que fue elegida con un 10% de la población electoral ¿tú sabes por qué fue elegido eso y quedó roja rojita? ¿por qué? ¿tú sabes por qué? porque tomaron los partidos políticos la vieja política permíteme terminar la misma actitud que los estudiantes tomaron es decir que los partidos de oposición controlan el 90% del electorado es decir que Chávez tiene una minoría absoluta exactamente ¿tú sabes qué pasó? que esa actitud de ustedes ayer o de los muchachos que los representan a ustedes sus líderes oye evoca demasiado vale a lo que hicieron los viejos políticos que dijeron nos retiramos y no vamos a las elecciones la política del retiro la política de si no gano le doy una patada a la mesa que fue lo que vimos ayer los venezolanos copiando exactamente la actitud obviamente la concurrencia de unas elecciones no competidas porque si se retira un adversario una pelea de boxeo donde se retira uno de los boxeadores por supuesto va a tener menos público que cuando están los dos y así era la pelea yo recuerdo por qué quería que no hubiera nosotros los estudiantes no estamos aquí bajo el manto de ningún partido político ni ningún dirigente político aquí estamos todos actuando con autonomía autonomía propia los estudiantes están en la calle reclamando su derecho por el cierre de un medio de comunicación al cual llegaba a toda la población venezolana y la gente reclama ese derecho y también deploramos que el presidente de la república esté acusando a otros medios de comunicación acusándolo y amenazándolo para decirle que hasta dónde van a llegar para cerrar un medio de comunicación no nosotros es más nosotros felicitamos que se haya creado un nuevo canal de televisión cómo no eso es bien para el país pero no le coartes el derecho a otro sector del país que tenía que veía que era televidente de un canal de comunicación que ha sido pionero en información y en la televisión como lo ha sido Radio Caracas Televisión pasen por aquí por favor para que me pasen las llamadas al público dejen la tontería y me están por aquí por medio de la cámara que andan dando vueltas ahí para no salir vamos a leer las llamadas al público dame leer las llamadas al público y le doy la palabra a ustedes porque tenemos a los otros estudiantes ya llegaron acá hace rato están los estudiantes revolucionarios que intervinieron ayer en la asamblea nacional a Lirio Bastida de Caracas ustedes les dieron el espacio ayer a nivel nacional y no lo aprovecharon que más libertad quieren Benjamín Velasco de Caracas en el discurso de ayer del estudiante Stalin dijo entre otras cosas que ustedes no defienden capitales extranjeros ni capitales privados pero quieren que RCTV salga al aire en señal abierta pregunto no hay un doble discurso al pedir que el canal RCTV sea quien opere el canal 2 Nidia Cruz de Valencia ustedes no son sinceros con lo que están diciendo allí ayer el país estaba esperando un debate de altura esperábamos que nos dijeran sus razones para tener el país en caos María Eugenia de Caracas es mentira que fue quemado el rector Padilla aclaró que fue un circuito producido por la batería Miguel Artiga de Valencia ustedes parecen políticos profesionales y su guión es el que propuso la agenda del comando de la resistencia en Miami Yajaira Pérez de Yaritago allá basta tuvieron la oportunidad de defenderse y no lo hicieron Laura Jiménez de Caracas toda Venezuela estaba pendiente del debate y que decepción con la oposición esperamos que lucharan por la libertad Ladis Rodríguez del Paraíso le hicieron muy bien porque el objetivo del derecho de palabra se cumplió es por ello que hoy amanecieron todo el país y la prensa hablando de su participación que son muy buenos estrategas Carmen Pérez de Caracas ¿por qué los de la oposición no tienen estudiantes actuales y con otra manera de pensar que los representen o estos viejos que nunca hicieron nada por la patria? Carlos Vargas me gustaría distinguir varias cosas en primer lugar nosotros queremos distinguirnos como una nueva generación que no nació a la sombra del cierre de un medio de comunicación privado que nació a la sombra de la lesión de un derecho fundamental esta es una nueva generación que se distingue de la cuarta república pero que también marca distancia de la quinta república porque esa quinta república donde nosotros hoy vemos diputados que en otrora fueron dirigentes estudiantiles y que si eran violentos y que si quemaban carros y que si salían a la calle de manera violenta porque nosotros estamos en la lucha universitaria desde hace ya bastantes años ¿entiendes? a ello quiero decirles lo siguiente nosotros somos una nueva alternativa somos una nueva opción en este país una opción que recoge lo bueno de esta revolución que si hay cosas buenas una opción que recoge lo bueno de lo que se hizo durante los 40 años de democracia donde nunca se lesionó un derecho como el derecho a la libertad de expresión nunca se lesionó en muchas oportunidades condenamos los hechos en que se hayan en ese momento Eduardo Torres lo único que me llama la atención allí y un mensaje muy claro al pueblo venezolano sobre la defensa de los capitales extranjeros quién defiende aquí los capitales extranjeros no fue Hugo Chávez en el que en 98 viajó a España y la banca le dio 1.500 millones de dólares para que hiciera su campaña y luego se lo robó Maduro que se lo dijeron y pelearon entre ellos 1.500 millones de dólares después al final le echaron la culpa pero el problema bueno pero lo que me quedaba aceptando es que le dieron la banca o el caso BBVA y hoy de 2 billones la deuda interna fíjate no vamos al fondo para que vaya al fondo si permitió que el Bicayo y el Santander están aquí en Venezuela de 2 billones que teníamos hipotecado en este país los venezolanos ahora le debemos a la banca 30 billones de bolívares somos un país hipotecado con los más altos ingresos petroleros y se le está dando el dinero a la banca y por eso Cisnero está al lado de Chávez entonces nosotros decimos nosotros queremos la patria grande la patria que soñó a la primera una patria bonita y por eso estamos en la calle por la libertad por la vida no por la muerte porque el artículo 2 de la constitución de la república bolivariana que nos dimos en el 99 establece que Venezuela es un estado social democrático de derecha de justicia que proponga la vida y el respeto a los derechos humanos no la muerte como dice el presidente esa constitución si es legítima claro que es legítima porque es legítima ahora lo que hace la asamblea nacional la ley habilitante al congreso a Chávez los factores de esta oposición digamos partidista talibana dicen justamente el mismo argumento que utilizan ustedes para decir que es ilegítima la asamblea nacional que del total de los venezolanos por la constitución solo votó un poquitico si es tan legítima que ahora están impulsando una reforma constitucional como dice Carray responsable me da clase en la UCB no la vamos a hacer pero escondido porque nos asumimos el silencio ¿cuál silencio? si la constitución no la dimos en la asamblea constituyente y tiene que ser se metida referendo para ser aprobada pero porque el debate se da duda ¿quién están ocultándole al pueblo venezolano? ¿quién están ocultando que van a seguir entregando la patria? Eduardo para dar una reforma constitucional tiene que haber un debate abierto y democrático en el seno de la asamblea nacional para la reforma y convocarse a referendo nacional y en el pueblo ¿por qué lo hacen escondido? no han escuchado Caray que dice que lo van a hacer al criterio del silencio al principio del silencio eso es lo que se está cocinando algo en contra del pueblo y lo que ya lo sabemos como dijo el compañero el detonante es Radio Caracas pero en definitiva lo que vamos a defender es la libertad quiero decirte Eduardo que estamos completamente de acuerdo con que una reforma constitucional y mucho menos del alcance de la que se ha planteado puede ser resuelta en un cenáculo eso tiene que ser objeto de un debate democrático y sobre todo aprobado en referendo que el pueblo tenga que el pueblo tenga la última palabra pero ya estamos ya estamos por despedir se mantiene hasta tanto el presidente no presente ante la asamblea y ante el país de contenido Jesús Hermoso no determine lo que le da la gana de determinar y obligue a con un rep a su favor con un cené a su favor obligue a que el pueblo se someta a una constituyente que él individualmente de manera unipersonal con su partido único y sus únicos medios de comunicación determine lo que le dé la gana mira eso en relación con lo de la constituyente una primero aclaratoria el rector París no dijo nada de eso el que dijo eso es un embustero y eso es malo que le acoba a la gente y mucho menos por un medio de comunicación que no estoy de acuerdo con mentiras de ningún lado ni de un lado ni de otro nosotros condenamos la mentira venga de donde venga como condenamos la violencia venga de donde venga y estamos dispuestos a enfrentar la violencia venga de donde venga en todos los términos Carmen Caravaggio no ya va quiero agregar estamos apurados con el tiempo y le están violando la libertad de expresión a los otros estudiantes en relación con lo de la apoliticismo que nos van al saque y mira en relación con lo de la apoliticismo algunos compañeros de un nuevo tiempo sostienen que que bueno que ellos son apolíticos nosotros no compartimos esa idea el estudiante venezolano está luchando hoy en las calles del país por los derechos civiles y políticos y por tanto nada más por luchar por los derechos civiles y políticos esto significa una lucha política cuál es el miedo y cuál es el chantaje que quiere aplicar el gobierno con que los estudiantes sean políticos si vale si son si son políticos eso no quiere decir eso no supone que todos militen en un partido político porque no es perfecto Carmen Caravaggio en el momento en el momento que en el momento que verdaderamente cuando uno disiente cuando uno tiene una opinión distinta aquí en este país se respete eso tú no seas perseguido tú no seas burlado en X programa de televisión en la calle sometido al escarnio público perseguido como por ejemplo a Héctor Rodríguez que le publicaron la página la dirección de su casa y el teléfono y a Andréina Tarazón el fascismo hay que condenarlo desde donde venga sobre todo desde el gobierno sobre todo pero cuando cuando esas no ocurren en la escuela va a haber libertad de expresión ese comentario que hace eso justifica el fascismo opositor no, no, no porque hay que condenarlo sobre todo el del gobierno que es el que se está ejecutando yo condeno yo condeno un homicidio sea de quien sea no puedo decir sobre todo de fulano pero no importa en definitiva nosotros estamos a favor de todos los valores que hacemos aquí de la vida la democracia la libertad pero de verdad o sea que el estado no dice los mecanismos del gobierno porque si no es el estado el estado somos todos nosotros que lo conformamos usted dice los mecanismos para forzarnos pues a tener una cierta dinapolítica ayer pese a que tenemos posiciones distintas que no queríamos asustir a la asamblea nacional acompañamos y respaldamos a los compañeros que fueron independientemente de todo lo que haya pasado de que mucha gente tenga hipótesis distintas estamos con el derecho de tener los compañeros allá no era un derecho a palabra era un derecho a réplica lastimosamente fueron burlados los muchachos Julián no tiene derecho a réplica sino de palabra Julián continuo cerramos aquí estoy leyendo en el última noticia donde dice el presidente de sus palabras están siendo manipulados como peones los estudiantes universitarios dan tristeza quizás el presidente no entienda esto porque el presidente de la república nunca fue universitario como no si los estudiantes de la academia militar son estudiantes pero nunca estuvo en la lucha universitaria hace otra cosa y fue un luchador por las reivindicaciones estudiantiles presidente de la república nosotros no somos manipulados por ningún imperio por la derecha ni por capitales extranjeros nosotros estamos aquí como estudiantes universitarios defendiendo nuestro derecho a la libertad nuestro derecho a manifestar cívica y pacíficamente y yo le pido a usted por favor que esos calificativos que usted le hace a gran parte del estudiantado del país por favor dedíquese a gobernar dedíquese a 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 7 y 22 minutos ejercieron su libertad de expresión ojalá esta esto que hemos hecho hoy sea apreciado por la sociedad venezolana en este país tenemos la posibilidad de por supuesto y en este espacio cabemos todos no caben todos de verdad porque físicamente no pero ya van a venir los otros ustedes van a llegar tardísimo a su trabajo pero digan que están viendo este programa ya venimos me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con me gustan los estudiantes venezolana de televisión televisión de servicio público bolívar fuerte el crecimiento sostenido la estabilidad y la solidez de nuestra economía dan paso a la reconversión monetaria nace el bolívar fuerte la reconversión monetaria simplifica el uso de las monedas y billetes porque un bolívar fuerte equivaldrá a mil bolívares actuales el primero de enero de 2008 toda Venezuela celebrará la entrada en circulación de su bolívar fuerte una economía fuerte un bolívar fuerte un país fuerte el gas natural está en yacimientos o con el petróleo contiene las importantes moléculas de metano etano propano y butano y en la refinación del petróleo las de benzeno tolueno y sileno que son procesadas por la petroquímica y las transforma en materias primas para elaborar millones de productos para nuestro desarrollo Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo y las más grandes de gas en Latinoamérica el gobierno bolivariano mediante Pequibén nos convertirá en una potencia petroquímica mundial para industrializar nuestros hidrocarburos cubrir primero nuestras necesidades y exportar calidad la nueva Pequibén es una empresa estatal socialista crea más empleos industrias cooperativas consejos comunales educación desarrollo y bienestar impulsamos la nueva revolución industrial socialista Pequibén es la petroquímica de Venezuela Gobierno Bolivariano A un mes de la nacionalización es un hecho contundente la recuperación plena de las actividades en la faja petrolífera de Lorinoco y en los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas así lo demuestra la reciente evaluación de la firma Stone & Webster en la que se destaca el sólido desempeño financiero y productivo de las operaciones en la faja y en los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas el estudio técnico revela igualmente que en las empresas nacionalizadas predomina un ambiente laboral de alta motivación y pericia esa es la Venezuela hacia donde vamos para que todos podamos vivir como manda Dios en paz como hermanos amándonos los unos a los otros eso sólo es posible en el socialismo gobierno bolivariano vamos a entregar pronto 200 autobuses a las universidades les proponemos a ustedes la creación de unos servicios de transporte manejados por los mismos estudiantes servicios integrados de transporte anuncio una inversión global 26.400 millones de bolívares para ampliación y rehabilitación de comedores universitarios y nuevas edificaciones estudios de televisión para la universidad bolivariana entrega de 1.800 computadoras para institutos colegios universitarios y universidades experimentales hay unas becas de 8.000 bolívares eso es increíble algunas universidades dan becas de 8.000 bolívares vamos a homologar todas las becas a 200.000 bolívares gobierno bolivariano cantebe ahora si es nacional para el 1 de enero del 2008 las zonas de menores recursos contarán con un plan social y allí cantebe otorgará tarifas solidarias en telefonía fija 10% reducción de precios del servicio local 15% de reducción de larga distancia nacional y no pagará IVA gobierno bolivariano epale compadre como es ahora viento en popa lo que más nació es tremenda cabilla terminecidor produce el acero que venezuela necesita fabricamos productos para la construcción de puentes sistemas de transporte y obras de impacto social internecidor creamos valor agregado nacional tremenda cabilla me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba a la costa que viva lo experimento ella es mercedes sosa con letra de violeta parra me gustan los estudiantes vamos a darle la bienvenida ahora a los estudiantes que no arrugaron los que si estuvieron en la asamblea nacional y tuvieron oportunidad de ejercer su libertad de expresión así como los estudiantes que estuvieron aquí antes lo hicieron se trata la dama vamos a comenzar por ella además simpática estudiante de la universidad central de venezuela en su escuela de comunicación social futura colega osly hernández bienvenida también acá a mi derecha se encuentra Robert Serra él es estudiante de la universidad católica andrés bello todavía está esperando que le devuelvan los reales de los días que no le han dado clases en esa universidad paga y también John Duarte estudiante de derechos de la misión sucre no intervino pero si participó estuvo ayer en la asamblea nacional que tal la dama que te parece esa experiencia que se hayan retirado los otros hablado ustedes el mismo espacio previo que tuvimos bueno yo creo que en estos tiempos es bueno hablar del significado de la palabra democracia que tanto se ha utilizado como bandera que tanto ha sido elevada pues por las distintas tendencias políticas tanto de oficialistas o tanto por proceso como de oposición ayer una compañera se lo ha recalcado un verdadero demócrata asume el debate en cualquier espacio donde donde se le plantee y lastimosamente pues estos compañeros no fueron capaces de asumir un debate en el espacio de la asamblea nacional que es uno de los miles estamos estamos de acuerdo en que quizá bueno yo ayer también se los decía me daba mucha pena porque yo si he hablado con compañeros de oposición que si tienen posiciones y si tienen argumentos y estoy absolutamente segura que hubiesen asumido esa responsabilidad histórica frente al país para defenderlos la verdad es que cuando hicimos la invitación nosotros pensamos que era justamente esos estudiantes que participaron antes que eran de ese sector de los que si creían en el diálogo porque ayer tuvimos a dos de ellos y estaban digamos en esa misma línea nos enteramos después que estos estudiantes que tuvimos primero son de bandera roja me decían que era la plana mayor de bandera roja que estaban sí bueno varios de los compañeros que estaban acá a 12 minutos forman parte del grupo bandera roja de hecho del sector de bandera roja que ha sido como que bueno yo de verdad dentro de la UCB por lo menos de los compañeros yo no comparto en absoluto ni sus formas ni su ni entiendo muy bien la lucha que llevan siempre ha sido para mi bastante contradictoria siempre sacan el asunto del transnacional del líder militar del problema con los bueno que se yo todo el discurso que ellos han utilizado pero de la mano al lado de sus compañeros que si los reprimieron que si los masacraron en Yumare Cantaura por ejemplo bastantes cuadros de bandera roja cayeron en ese tiempo que fue acción durante la democracia la democracia representativa de acción democrática ahora los ven marchando juntos de la mano cuadran estrategias juntos todo para combatir además a los compañeros y compañeras que en algún momento estuvieron en esas luchas de su lado pero del lado de la izquierda compa del lado progresista ahora bueno se codean con la democracia burguesa y de hecho me decía uno de los compañeros de salir no el problema es que los que estaban ayer eran de un nuevo tiempo y nosotros somos de otro tiempo y que yo no se que mas pero bueno yo no se cual es el tiempo que estan viviendo desgraciadamente es un tiempo de espalda al pueblo eso es lo importante en tal caso rescatar y resaltar y bueno a mi me sorprendió a mi me sorprendió mucho porque ahora me sentía en el búnker de bandera dentro de BTV pero bueno pero todo el mundo tiene la expresión queríamos precisamente darle tribuna a aquellos que hubieran aprovechado la oportunidad en la asamblea esto como que eran más radicales que ellos incluso hasta con un asunto personal del presidente de la república se metió uno de ellos cosa que me pareció de muy mal gusto ¿qué dice Robert Serra? bueno yo creo que la oposición pues perdió el escenario más importante que tenía que ver a lo que tu decías indudablemente el espacio en las academias es necesario es importante vamos a dar también ahí el debate pero es que no solo eran las academias por primera vez como lo decía Héctor lo decía Osli y lo hemos venido diciendo ayer había un pueblo que contaba con nosotros ayer había un pueblo que esperaba respuesta nuestra y vimos pues gracias a la providencia porque este nos acompaña a la providencia como a este sector se le quedó ellos dejaron ahí abandonada miren no quieran denunciar a Andreina Tarazón una joven talentosa además una muchacha con gallardía y valentía como ladronzuela el nombre de esa muchacha les queda grande a estos delincuentes que hoy publican su dirección de vivienda en internet para ver si los malandros que ellos tienen van y agreden a esta pobre muchacha o logran pues causar algún impacto en su familia fue miren señor yo se los voy a decir al pueblo fue que ellos de descuidado el show estaban tan alborotados Ernesto tan nervioso porque los estaban llamando para darle instrucciones y no sabían que hacer que se les quedó el papel y nosotros que somos pilas estamos pendientes de todo pendientes de que se nos queda como estamos y trabajamos en equipo además vimos pues que se les quedó el guion de ese show que ellos llevan entonces nos decían ahorita todos los estudiantes que están acá no pero por qué no pensar que lo están haciendo los estudiantes bueno pana porque es que es una campaña que empezó justo antes del cierre de RCTV con un show sentimental de manipulación en el cual se han involucrado los estudiantes pero que es importante recordar que iniciaron artistas de esa planta que ya hoy gracias al señor no se encuentra pues administrando mi espectro radioeléctrico el de todos los venezolanos entonces responde pues a un show decía allí en el guion me quito la camisa estaban entre entonces claro porque los muchachos como no hay muchachos que no saben que van a hacer para que no se perdieran nosotros van a quitar la camisa antes o después vamos a escribírselo en grande me quito la camisa en negrito hicieron pues entre paréntesis bien organizaditos pues un show bien montado un esfuerzo bien importante de la productora que hizo eso pero habla pues de la poca serie de estos sectores el país espera un debate de altura y bueno y lo otro es que es la actitud la misma actitud que tuvo la representante de ellos allá en la OEA la señora Condoleza Rice quien pues no estaba en agenda como yo lo dije ayer hablar del caso Venezuela y quisieron meterlo entonces cuando llega ella y los pueblos del mundo se alzan le responden y se reivindican ella corre pues y oye por la derecha yo decía ayer que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ustedes que hablan de democracia compañeros la democracia es ser oídos y oír no podemos llegar a decir lo que queremos decir y luego oírnos allá habían compañeros que traíamos una propuesta al país que traíamos unos planteamientos que sería importante ustedes evaluaran que sería importante ustedes revisaran porque allí está pues parte del debate que nosotros seguiremos dando indudablemente ese fue un espacio de inicio y lo daremos donde y cuando sea necesario que preocupante sea que ellos hablen de barrio de pueblo ahorita y donde han estado cuando esta revolución durante 8 años de proceso cuando ya el pueblo ha mermado y se ha unido al estudiantado tú viste pues como ayer estaba el pueblo en la asamblea nacional con sus estudiantes sus estudiantes con el pueblo que es definitivamente lo que somos porque somos pueblos no llegamos a la asamblea no llegamos a la asamblea nacional solos llegamos con un pueblo que estaba feliz ellos se quejan de desventaja porque supuestamente en las barras solo había personas apoyándolos a ustedes yo quisiera que revisáramos esas imágenes porque es que ellos además no llevaron gente para empezar que ellos no llevaron gente pero si lograron meter a algunos muchachos en la barra eso hay que decirlo que bueno luego de los muchachos nuestros había unos chamos ellos que también se quitaron la camisa y pues dieron continuar el show desde las barras ahora eso no era barra además les aclaro esos eran compañeros en el caso por ejemplo de John Duarte y un equipo de compañeros que se prepararon igual que nosotros que con las mismas condiciones que teníamos nosotros fueron pues a dar ese debate a compartir pues eran dirigentes estudiantiles no eran barra no lo subestimen no no eran barra barra seguramente no se han llevado ustedes con unas pancarticas bien hechas y algo que les montara seguramente popi o alguna alguna de estas cosas cuando ustedes hacen show mediático con las manos así o tirros que se lo ponen en la boca pero lo tienen en la cabeza eso hubiese sido una barra en el caso nuestro era parte de la dirigencia estudiantil la que estaba en esa tarima eran estudiantes que convencidos de que nosotros los estábamos muy bien representando en el hemiciclo estaban dándonos el respaldo estaba allí toda la dirigencia estudiantil del país simplemente que distribuida unos allí y otros disfrutando del espacio en el cual todos debimos haber participado bueno llegaron dos damas Libertad Velas Cobra y tu nombre Mayerling 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 bienvenida ya le vamos a dar la palabra al caballero pero tenemos una dama primero la que ha estado en boca de muchas gentes últimamente y en pancartas y en todo eso Libertad todo la pedía existe Libertad aquí la tenemos míranla muchas gracias yo ratifico también la preocupación por el uso el abuso que están cometiendo con la compañera Andreina Tarazón de verdad a nosotros nos parece una irresponsabilidad que ellos estén incitando llegó Andreina a atacar a Andreina que bueno que Andreina esté aquí nosotros responsabilizamos de cualquier cosa que pueda sucederle a Andreina a estos grupos de oposición extremistas que lo único que proponen es la violencia ella no hizo nada mira Dios es chavista y por cosas de Dios esos muchachos desubicados dejaron la última hoja del papel arriba del espacio donde estaban hablando tenemos la culpa nosotros no vamos a desaprovechar que ellos allí tenían hasta la publicita que lo había hecho y el discurso marcado donde se quitaba la panela no lo vamos a desaprovechar ni que somos idiotas no somos idiotas nosotros estamos para defender lo que creemos y por eso nosotros se lo mostramos al país nada menos aquí no hay ladrón no hay nadie ellos son descuidados dejaron el papel ahí y nosotros lo tomamos y ahí no pasó más nada ¿qué acusación van a ser? ahora nosotros queremos decir que aunque somos estudiantes revolucionarios nosotros nos hemos dedicado a escuchar a los sectores estudiantiles de oposición a los que ellos no les dan cabida en sus espacios políticos por ejemplo ellos ayer hicieron ese acto vergonzoso de retirar su espacio que era oportuno para que entre nosotros aunque no estaba el país entero para debatir si ellos podían hacer público sus debates sus ideas y sus contrapropuestas al país incluso entre la delegación que estaba ahí cuando ellos fueron a sentarse fíjate que ellos se iban a ir incluso antes de escuchar a Andreina entonces nosotros nos acercamos y le decimos están haciendo lo mismo que con Doliza y uno de ellos de espalda de la cámara como que se asusta ve al otro y se siente y cuando se sienta los demás no saben qué hacer y se sientan los demás uno recibe una llamada telefónica y los obligan a irse y él les dice ustedes vinieron con nosotros se van de aquí con nosotros nos tenemos que ir con teléfono en mano y agarran y se van ellos reciben órdenes entonces ¿de qué dirigencia? estamos hablando estudiantil si ellos se someten a órdenes que alguien que no sabemos quién es les da por teléfono y sabiendo que había varios de ellos que se querían quedar porque cuando se sentaron la mujer que estaba la única mujer que estaba y varios de los hombres agarraron unos papeles para empezar a anotar elementos de la propuesta argumentativa de Andreina para rebatirla y decían vamos a quedarnos vamos a contestarle o sea que dentro de ellos mismos había gente que quería expresar y no pudo porque estaba alguien los llamó y les dijo que desaparecieran de ese espacio ¿ves? mira y en lugar de desaparecer vamos a borrarte de magia pum y aparecemos aquí a Andreina Tarazón nuestra solidaridad porque está siendo sometida en este momento a persecución fascista han publicado su dirección su teléfono incitando a agredirla